Nos metí a bailar porque tenía calor y nada. Vamos a ir a calar. Estamos saliendo de humo. Vamos a ir a ver las garzas, pesco los nizos, en las lomas y no sé qué. ¿Qué es las garzas? ¡Adiós, pared! ¡Adiós, pared! ¡Adiós, pared! Están ahí unos restaurantes. Puros restaurantes, ¿eh? ¡Qué bello, ¿eh? ¡Ah, está bonita! ¿Los lleva a ver piedras o qué? ¡A tres lugares! ¡A tres lugares! ¡A tres lugares! ¡Las piedras ahí! ¡Las piedras! ¡A tres lugares! ¡Gracias! ¡A ah um!! Adelante con un lugar... ¡Buenas mentiras! ¡Marla con un lugar... Para allá está Puerto Barrio. Mira, hay una peluera. ¡Suscríbete! 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 es un pescado, es un pescado allá es Puerto Cortez que hacen ahí? hacen acá? ola, esos son güeyes ok ok ya disparan los barcos y a quienes hay que tirar acá? los que tienen carne acá no no los que quieren ir a ver el tiburón no es que los tiburón no es que los tiburón no es que los tiburón los pesamos cortitos tira acá no es que les pesamos con el postre primero si con el truco ya regresamos, por favor display para ellos No lo sabía que aquí dejan la bajada Van a decir, mucha abogada ¿Crees que la van a denunciar y no la van a encontrar? Si me vas a encontrar, si me vas a encontrar Me lo pongo en tu nombre ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Si huyó el titán, ¿no es donde? Se fue el titán ¡Jajaja! 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 Es que él está hablando de darse vuelta Está unido, es claro que se vuelve Y no nos encuentran ni en la lancha No te quedas con el costo de ver la garza ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Con estas puedes ir a la avenice! ¿Qué? No, aquí hay nada Oye Jajaja Oye Jajaja Ahorita está bien para navegar A cualquier lado Dice que hayan culebrado vamos a ver no bañar aquí no es la banana sale caminando raro de aquí en esa banana es revolcada que le pega la de merendón de san pedro dios mío y da todas las vueltas uno para ir a san pedro y da la vuelta para ir a san pedro y al otro lado de ahí de que queda san pedro conecta con la rizosa como que se me quiere salir como que se me quiere salir el churrasco por ahí corren los motofros o sea que tienen ruta por ahí está bueno no está bonito para qué yo creo que me están mareando el motor de gasolina ustedes pensaban que los iban a llevar corriendo si los llevan así oye vamos a pegar un rato pero es que sepa lo que anda del ancho jajajaja no 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 no